Al pasar ahí, pasar la gente, ver pasar la gente, yo sentaba en la cruz de la puerta y me dio por seguir sin pensar, me fui tras de la gente. Llegué a la plazuela y vi un montón de gente por allí, ¿verdad? Y se oían como que estaban bailando y ahí voy. Y como estaba yo flaquito y todo eso, me abrí paso allí entre los que estaban presentes, mira, y descubrí a un payaso muy simpático que era panadero, que se llamaba Rafael Magaña. Y era panadero, pero le gustaba la farándula. Y allí bailaba él junto con una muchacha que se llamaba Conchita, pero le decíamos La Chispita, porque era para bailar, poco más o menos de mi edad. Y una señora, con unas naguas así y unas tresotas de este tamaño, bien pintada, ¿verdad? Y allá, una orquesta formada por una corneta desafinada y una tambora desfondada. Pero yo me quedé mirando, yo nunca había visto eso y sentí ganas de bailar. Esperé que se parara el volantincito, me subí por la tarimita y fui a dar allá con Rafael, que ya me conocía, ¿verdad? Amigo de aquí, ya vi, amigo de mi papá. Y ya le dije yo, oye, yo quiero ser, yo quiero ser payaso. Dice, ah, pues no se dice payaso, artista. Así como yo, yo soy artista del primer mundo. ¿Y cuál es el primer mundo? Pues Ario de Rosales. Bueno, él era de aquí. Sí, cómo no. Dice, te voy a poner un gorrito aquí. No te pinto, porque no necesitas que te pinte. Tampoco te doy a que te pongas el pantalón con parches, pues ya los traes, pantaloncito. Yo traía un pantaloncito de pechera en aquel entonces de mezclilla, ¿verdad? Y por acá, parchesos y tremendo en las sentaderas. ¿Por qué en las sentaderas? Pues porque diariamente los muchachos de la escuela, nos íbamos a las charanditas allá por la garita, por mi barrio. Agarrábamos unas jaras y luego nos las poníamos en medio de las piernas para cubrirnos, ¿verdad? El trasero. Y nos bajábamos así, mira, de allí, de las garitas. Por eso siempre andábamos, ¿no? Únicamente yo. Acá todos los chiquillos. Todos los chiquillos de ahí. Llenos de, 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 todo saca con parches y todo eso. Sí. Y era maravilloso porque estaba lleno de cerezas. Ajá. Silvestres, lleno de membrillos. Membrillos y, y este, ¿cómo se llaman? Guindas. Ajá. Este, mandarina, limón, ¿verdad? Todo lo que se daba aquí. Íbamos y comíamos, ni quien nos dijera nada. Nomás estaba un letrerito que decía, ¿verdad? Coman, pero no lleven para, 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 no, 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 no lleven, no lleven fruta. Coman hasta que se llenen, pero no, no se, no lleven nada. Ajá. Y, pues ya me, empecé a bailar, a bailar, a bailar. Mientras tanto, ya me platicaron después que mi santa madre y toda mi familia y todo el barrio de La Garita buscándome. Buscándome, ¿dónde están mis hijos? Aquí estaba sentado, ¿no? Pues que quién sabe. Allá andan, búsquenme, búsquenme. Hasta que don Evaristo, ¿verdad? Don Evaristo, el panadero, que era un señor simpático también. Este, pues un promotor, ¿verdad? De la fiesta de Santiago Apóstol. Ajá. Una, una persona preciosísima. Tenía los hijos Roberto y Luisito, todos ellos eran precisamente, ah, pues esos trabajaban precisamente con, con don Rómulo, en la panadería de don Rómulo, que era la panadería. Y yes, pero en aquel tiempo hacían pan de trigo, un pan, no me vas a creer, pero tú pasabas por el barrio este, por. ¿Por la cuesta? Por la cuesta de Rómulo, que le pusieron precisamente en homenaje a él, ¿verdad? Sí. Y en honor. Pasaban, pasaban, y nos llevábamos un pan, dos panes, ¿no? Los niños para comer y todo eso, ¿no? Pero ya de esa manera encontraron a don Evaristo. ¿Qué pasó, Ramoncita? Se llamaba Ramón a mi mamá. Ajá. Dice, pues mi hijo que no lo encuentro, fíjate que ya tiene una hora y no lo encontramos. Dice, ay, dice, vayas allá en la plazuela. No, hombre, está feliz. Está bailando con el payaso. ¿Cómo? Ay, qué muchacho este. Y ahí va mi mamá. Ajá. Pobre mi madre. Llegamos a este, yo estaba bailando, había una canción que bailaban ellos. Le decía, saca, saca, saca. Ah, qué gallina tan flaca. Que cuando la pise el gallo toditita se agazapa. Y ese es el bailecito. No, pues los felices, los muchachitos, los chiquillos. ¿Verdad? Total. Pero voy a pasar acá. Estoy hablando, no así, de una manera, ¿verdad? Como si hubiera preparado todo eso. Es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí, como va saliendo. Es una charla que tenemos contigo para que el pueblo, pues, se abierta un poco también y vaya conociendo a Jario de Rosales. Así es, ¿verdad? Así es. Y, total, de que ya mi mamá, descubrí el rostro de mi mamá, de mis hermanas y gente del barrio, de La Garita, entre ellas una persona que le prestó a mi papá las burras para que me dieran lechita y todo eso cuando nací, ¿verdad? Sí. Un chivo también. Una chiva, una chiva. Una chiva. Y, bueno, entonces ya llegó mi mamá, la descubrí y se quedó así, hijo, movía la cabeza, ¿verdad? Este, sí. Ya cuando terminó la piecita allí, se metió mi mamá y, hijo, venga sin que me agarre. Ya íbamos para afuera, desde el volantín, cuando se acerca la señora, la doña Asalo, que se llamaba de los dueños del volantín. Del volantín. Sí. Ajá. Dice, espérese, Ramoncita, esto se ganó y me dieron ocho pesos. Dígate, ocho pesos en aquel entonces te costaba un kilo de carnitas, uno veinticinco. Ajá. Un, tengo un mágir, uno veinticinco. Y todavía regateábamos. Ajá, todavía. Todavía.